bueno entonces salvador cuénteme qué es lo que tenemos acá estamos grabando listo entonces aquí que tenemos tenemos un escáner de clústeres en múltiples marcos de tiempo bueno aquí tenemos un gráfico el gráfico en este caso es el euro y el euro nos está mostrando el escáner que el precio está cerca o está próximo de en la proximidad de un clúster que está constituido por tres niveles diferentes el nivel de 30 minutos el punto de control de marco de 30 minutos de 120 minutos que son dos horas y 240 que son cuatro horas entonces qué es lo que hace este escáner este escáner lo que hace básicamente es resaltar o iluminar así como en verde cuáles son los marcos perdón los puntos de control donde el precio el precio actual está próximo cierto entonces el punto de control de el 110 el 1100 los marcos de 30 122 40 se ponen en verde y aquí en un 3 se resalta digamos el punto de control del contador de cuántos puntos de control están cercanos al precio en el caso de los futuros por ejemplo miremos otro futuro en la libra la libra está diciendo que 30 y 2 40 están próximos al precio es un nivel donde donde habría alguna reacción y tenemos entonces 30 y 2 40 que es esta zona de acá abajo aunque digamos 60 también está digamos un poquito próximo pero como el último precio es uno 50 y uno 59 el toma los los más próximos por encima y por debajo ok y en acciones por ejemplo aquí también tenemos las 50 acciones de mayor capitalización tengo un google por ejemplo que bueno ya cerró pero cerró con con esta información y nos estaba mostrando que 30 y 120 eran los precios o son los precios que están más cercanos esto ya debe ser por mercado porque así fue como cerró cerró muy cerca de el punto de control de 60 minutos pero en por mercados ya debe estar en 163 que debe estar más más arriba por acá por eso 30 y 120 que son estos dos puntos de control son los más próximos miremos ibm también dice que 30 y 60 son los más próximos ahí está 20 y 60 aquí hay que aclarar una cosa y es que cuando esos niveles aparecen no solamente es operar en ellos sino hacia ellos es decir un hacia ellos es que si uno está alejado en ese caso un magenta y los clúster allá abajo es operar hacia ellos pueden convertirse en un objetivo entonces por eso es tan fuerte el escáner no